Bien, pues muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer como siempre la hospitalidad del señor Gobernador del Estado de Zanaloa, nuestro compañero, nuestro amigo Rubén Rocha, en quien hemos encontrado, no desde el inicio de su gobierno, sino desde hace muchos años, a un aliado fundamental en la defensa y la causa de los derechos humanos, su respeto y su garantía. Creo que la sinergia que se ha establecido entre el gobierno del Estado y el gobierno federal abona de manera muy importante en enfrentar la grave crisis que tenemos en materia de derechos humanos, la herencia más dolorosa que encontramos al inicio de este gobierno y que no solamente hemos asumido su existencia, su gravedad y su magnitud, sino que estamos tomando las medidas para revertir esta situación. Y más en un Estado como el de Zanaloa, que sin lugar a dudas puede convertirse o se está convirtiendo en un referente muy importante para la instrumentación de políticas públicas que permitan la coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno. Creo que una de las principales limitaciones y problemas que hemos enfrentado para tener éxito en las políticas de prevención y combate al delito y en las políticas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos ha sido la farta de coordinación institucional. Y el encontrarnos hoy reunidos con la señora Fiscal General de Justicia del Estado, con el equipo del gobierno de Sinaloa, el señor secretario de Gobierno, secretario de Seguridad Pública, la titular del sistema DIF en el Estado, con todas y todos ustedes representantes, no solamente de las comisiones locales de búsqueda, sino también de fiscalías de los estados, da cuenta, no solamente de la existencia de esta voluntad de caminar juntos y de manera coordinada, sino de entender que el combate a la violencia, el combate a la violación de los derechos humanos, debemos de asumirlo como una acción conjunta del Estado mexicano, sin distingo de las responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno, de la autonomía de las fiscalías o de las responsabilidades de cada uno de los poderes, tanto legislativo como judicial, en los estados y en el país. Por eso la relevancia de una reunión de esta naturaleza, donde buscamos establecer criterios que nos permitan armonizar y homologar los mecanismos para atender de manera puntual la desaparición de mujeres y de niñas, con este protocolo ALPA. Es un protocolo establecido en cada entidad, que lamentablemente no ha podido lograr niveles de coordinación a nivel nacional, y lo que buscamos el día de hoy es homologar todas las acciones de búsqueda de las niñas y los niños y las mujeres en nuestro país, a nivel federal y estatal, para fortalecer nuestras capacidades institucionales frente a este problema. Esta es la tercera reunión de coordinación nacional. Se ha trabajado mucho en ello, nos han ayudado muchísimo las distintas entidades federativas, la Organización de las Naciones Unidas, y creemos que la conclusión de los trabajos del día de hoy pronto tendrá que presentarse al Sistema Nacional de Búsqueda para que tenga mayor fuerza institucional y todos caminemos en la misma dirección, con la misma fuerza, porque una de las expresiones más lacerantes de la violación a los derechos humanos en nuestro país son las distintas violencias que se cometen contra las mujeres y las niñas, y no podemos nosotros postergar el ejercicio de nuestras responsabilidades para garantizar su seguridad, su protección y el derecho a una vida digna y libre de violencia para todas las mujeres. Esto, sin lugar a dudas, forma parte de una política de mayor alcance en materia de búsqueda e identificación de personas, porque, como lo señalaba ya Carla, el 25% de las personas desaparecidas en nuestro país son mujeres y niñas. Y lamentablemente en los últimos años el incremento, no solamente de desaparición de las mujeres, sino de las mujeres entre los 10 y los 19 años de edad es el más notorio. Y esto, pues, habla de que tenemos un problema de desaparición asociado a muchos delitos, particularmente el de la trata o también en la violencia en el núcleo familiar o la violencia que se ejerce contra las mujeres en todo nuestro país. Y por eso queremos caminar juntos. Y en muchas ocasiones, lamentablemente, la búsqueda de las mujeres o de las personas pues acaba con que no encontramos con vida a las personas que buscamos. Y esto nos enfrenta a un segundo reto que tendrá que derivarse de las acciones que se establezcan en este protocolo ALBA de carácter nacional, que son las tareas de identificación. Como ustedes saben, también tenemos una crisis forense arraigada. Más de 52 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes y en los servicios forenses en las entidades de la República. Y tampoco se han venido construyendo las capacidades institucionales para enfrentarlo. Durante muchos años se negó la existencia de esta crisis y eso llevó a que se abandonara el establecimiento de políticas, de infraestructura, de desarrollo de recursos humanos para identificar a las personas sin vida. Y no solamente estamos haciendo un esfuerzo de carácter local y regional para revertir esta situación, sino que queremos convocarlos a los que nos ayuden a revertir esta situación. Porque en muchas ocasiones encontramos cuerpos y no les logramos dar identidad. Y al no lograrles dar identidad, los privamos del derecho a regresar en condiciones dignas con sus seres queridos. y para ello estamos tomando otro tipo de acciones. La construcción de centros de resguardo temporal de cuerpos, el desarrollo de infraestructura para la identificación humana con centros regionales y locales de identificación, con un centro nacional, con laboratorios de alta especialidad como el que recientemente, hace un mes inauguramos el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que está con la tecnología de punta y el personal calificado para tomar, hacer el análisis de muestras complejas. Pero necesitamos tener una base de datos genética que nos permita que los cuerpos que hemos recuperado puedan ser identificados. Y para eso estamos haciendo una campaña en cada una de las entidades de la República para la toma de muestras. y la vamos a iniciar aquí en el Estado de Sinaloa el 24 de febrero. El 24, este viernes, 24, 25 de febrero estaremos en la ciudad de Los Mochis, el 26 de febrero en Guasave, el 27 y 28 en Culiacán y estaremos el 2 y 3 de marzo aquí en la ciudad de Mazatlán. Queremos convocar a todas las personas, las familias que tengan una lamentablemente pues una familiar desaparecido que nos ayuden aportando su muestra, esta toma de muestras para poder garantizarles el derecho a la identidad de sus seres queridos y su retorno digno a casa. Entonces, esperemos que los trabajos del día de hoy sean exitosos, consolidemos lo que ha llevado dos años construir para que en esta etapa final del gobierno federal podamos dejar las condiciones, el equipamiento, la infraestructura, la capacidad institucional y de recursos humanos para garantizar el derecho de todas las personas a ser buscadas oportunamente y en su caso darles plena identidad para el retorno digno a su casa. Muchísimas gracias. Gobierno de México a su casa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.